El delfín de Rosa, que es un nombre científico, es Inea Geofrensis, y este delfín es uno de los delfines, de los pocos que hay de ríos, porque casi todos son de mar, de mar. Su hábitat son la mayoría de ríos de América del Sur. Esta es la foto del Amazonas, que lo deberéis de conocer todos, y se extiende por Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Y este es un mapa de los ríos por los que se extiende, se extiende por Sudamérica, por la parte norte, y como se extiende por el Amazonas, el Orinoco, el Madera, los ríos importantes. Bueno, las causas de la extinción. Los depredadores naturales son el caimán negro, el tiburón toro, el jaguar y la acombra. Pero también las causas de la extinción, aparte de los depredadores naturales, son que los castran porque es un delfín muy bonito, ya que es rosa y no hay muchos delfines rosas. También por la contaminación, los delfines se mueren y acaban en la orilla o a lo mejor, yo que sé, en medio del bosque y a lo mejor alguien va y se lo encuentran. Ha pasado mucho, yo leía muchas cosas de que se la han encontrado, a lo mejor de la corriente o de toda la contaminación que hay, pues el delfín intenta escapar porque ya que este delfín es uno de los pocos delfines que puede escapar de las redes que ponen. Entonces las rompen, pero claro, se le quedan atascadas en la cola o se la comen intentando romperla y eso es una de sus principales causas de extinción. Lo que se está haciendo, vale, la foto que veis aquí es de que le están poniendo un chip, le están implantando un chip en la piel que sirve para ver sobre su seguridad y conocer más sobre las peces. ¿Qué es lo que se está haciendo? Hay un montón de gente que está invirtiendo muchísimo dinero en conocer la especie, poner oídos en el mar, entre comillas, que son una especie de aparatitos que se ponen en el mar para escuchar por dónde van, etc. Y también se le ponen los chips para conocer sobre la especie, saber qué le amenaza e intentar contrarrestarlo. Además, el gobierno brasileño hace que si se caza este animal, se paga una gran suma de dinero porque lo estamos matando. las curiosidades. Yo he puesto las curiosidades como el color. El color no es siempre rosa. Cuando nace el color es como grisazo. Ya por el tiempo se va poniendo rosa y los machos son más rosados que las hembras. Pueden vivir hasta los 80 años. Bueno, pueden vivir más, pero es muy raro. La comida. Comen crustáceos, peces chicos que hay de río. Pero sí, a lo menos yo que sé, si se encuentran un pez muy grande, pues se pueden acercantar y también se pueden morir. Tienen hasta los 3 metros de largo y son uno de los delfines más inteligentes del mundo. Además, ya que los delfines son muy inteligentes, siempre también lo bueno del delfín de osado es que, como es tan inteligente, también por eso no se ha chingido todavía. Porque, como por decirlo así, intenta pasar por los sitios que no hay esos animales que se los comen y tiene como un radar que hace que no se acerque a las redes y todo eso. ¿Habéis dicho que era un animal de mar, pero habéis puesto varios votos de... No, es un animal de río, pero lo que he dicho es que hay muy pocos delfines de río y he hecho una de ellas. Voy a presentar la barbosa monarca y me voy a presentar el canguro. El nombre científico del canguro es Macropus rucos y el nombre científico de la barbosa monarca es Danaus plexigus. El canguro habita en el sureste de Australia, pero cerca de las costas y me gusta vivir en zonas así con mucho ceste y hierbas. Y la barbosa monarca suele habitar en el sur de México, en grandes partes naturales que han preparado y que se han especializado en que vivan estas especies. Las causas de extinción del canguro es que tiene un montón de depredadores y también la tardada de árboles y la pérdida del hábitat. Las causas de extinción de la barbosa monarca. En primer lugar, por la destrucción del ecosistema, ya que están tardando los árboles donde ellas viven. Y por otra parte, los eventos meteorológicos, como los huracanes o las vidas de temperatura, ya que muchas de ellas intentan emigrar a otros lugares donde vivir, quieren ir y en el viaje, pues mueren porque no están acostumbradas a la temperatura. ¿Qué se está haciendo? Se están haciendo reservas naturales donde nadie puede tocar al canguro y también, a veces, juntan a machos y a hembras para que se reproduzcan. En primer lugar, están haciendo programas de reconstrucción del ecosistema para reemplazar los árboles y eso, y por otra parte, están haciendo más parques naturales para que las mariposas se reproduzcan y el número de especies crezcan. El canguro puede medir hasta un metro y medio y puede pesar 85 kilos. Las crías están en una bolsa que tiene la madre, cerca del estómago, y se quedan como tres meses ahí. Y también puede medir hasta 20 años. ¿Medir? Vivir, vivir. La mariposa maraca suele pesar de 1 a 10 gramos y esta especie en concreto suele vivir 12 veces más que las mariposas normales. Vive nueve meses más o menos. Y después son vídeos con curiosidades y canguro. El canguro es imaginado de todos los sociales. Los machos, que pueden llegar a medir más de 2,5 metros, de largo, de paisadas, de 90 kilos, tienen el pelaje de color ronjo, mientras que las hembras más pequeñas... La aparición de la mariposa monarca data de 200 a 250 millones de años atrás. Es originaria del norte de Estados Unidos y migra a México a fines de octubre realizando un viaje de más de 4 mil kilómetros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!